Con sólo 21 años Rubén García lleva tres temporadas en la élite y ya es todo un líder en el Levante. Firma goles como este y con su talento y esfuerzo se ha ganado el cariño de toda la afición. Se formó en las categorías inferiores del Levante hasta debutar con el primer equipo a los 18 años y ahora es una de las jóvenes promesas que dan esperanza al Club Azul Gran. Después de un mal inicio de temporada y un cambio de entrenador, el centrocampista está asumiendo el peso del conjunto Granota con el objetivo de devolver a la afición la confianza en el equipo. Rubén García nos responde al test de la Liga World en el momento más dulce de su carrera profesional. ¿A qué jugador ficharías para tu equipo? Cristiano ha sido el mejor jugador del mundo ahora mismo, Leo Messi es uno de los mejores, pero yo siempre he dicho que en su mejor nivel, para mí uno de los mejores jugadores y que pienso que es uno de los más importantes a nivel español de la historia sería Xavi Hernández. ¿Quién es el futbolista más guapo de tu equipo? No sé decirte exactamente, pero te diría porque alguien te dirá Camarasa, pero bueno, sí, al final todos de alguna forma tenemos nuestra parte por dentro de guapura. ¿Y el más fío? El menos guapo yo creo que es el menos guapo, lo sabe. Lo sabe porque se le mete caña en el vestuario y yo creo que él es consciente de que... Y seguro que si lo ve, sabrá que va para él. Bueno, sobre todo el mío, el mío al que me encantan a mí. O sea, la verdad que cada vez que me lo cantan, pues siento un orgullo grandísimo, porque también por lo que dice, ¿no? Yo creo que para mí es un orgullo. A ver, Rubén, te queremos, te adoramos, junto a ti hasta morir. La verdad que queda bonito y queda arrimado y es muy bonito. ¿Cuál fue el mejor momento del año pasado en tu estadio? De la pasada, pues yo creo que fue después de tener varias lesiones, de estar bastante... pasarlo mal, ¿no? Con el tema de la rodilla que tuve, pues... Luego fue sobre todo el gol contra los Asuna, que yo creo que ya cogimos una racha yo, por ejemplo, individualmente, de participar en el grupo y de, sobre todo, no tener esas lesiones, pero sobre todo también a nivel colectivo empezamos una racha buena y que nos dio esa permanencia y, sobre todo, estar tranquilos desde cada final de temporada. ¿A qué jugáis en los viajes? ¿Cartas o videojuegos? Bueno, depende. Si el viaje suele ser largo, sí que... O sea, largo en el sentido de estar unos días fuera y tal, sí que eso lo para las cartas porque, pues bueno, me gusta, me gusta. Pero si no, no porque me mareo. O sea, en el autobús y avión no porque me mareo, sino si jugaría. ¿Quién? ¿Quién es el que siempre pierde a cualquiera de los juegos? Bueno, este año ha venido nuevo y yo creo que el que más suele pasarlo mal en los juegos es Gavilán. ¿Quién es el que más duerme? Pero, bueno, yo sí. Yo la verdad que soy bastante dormilón. No sabría decirte ahora mismo otro, pero me pongo. Yo soy el más dormilón. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Pues bueno, el tema de arreglar, el tema de motos, coches, todo esto, sí que me gustaría, pero, bueno, tampoco tenía... Sabía que quería ser futbolista y, bueno, siempre, bueno, el camino ya luego ya, pues, hacia donde vaya ya es lo de menos.